No, yo no, yo no Pero no sé qué responde a eso, yo no Yo no, banda No he llegado a ese punto de enamorarme de alguien en internet Pero sí he tenido mis cosillas con gente en internet ¿Qué? ¡No es cierto! ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¡Qué mentira! Con algunos seguidores que no son muy conocidos No ha llegado a más que cosillas de chat y cosillas por videollamada Nah, mentira En serio Pero ¿No de algún famoso? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No sé si son famosos pero tienen un buen de números de seguidores Pero no ha pasado de eso Son seguidores muy respetuosos y amables que he conocido Spix quiere que le mandes un besito Despídete bien Un beso, ¿ven? Nada de nada, perfecto Entonces Con nadie, ¿verdad? Hola Es más que nada Para mí es difícil sentir algo por alguien que no vea los ojos Que no me toca y que no me conoce mucho Más que por lo que hago en lo personal Es difícil encontrar a las personas con las que sienta eso No descarto a lo mejor conocer a alguien en internet Pero por el momento No me ha pasado nada serio con nadie Y así estoy contenta ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que de verdad me está perturbando tanto Que piensa igual que yo O sea, me está perturbando mucho Me está perturbando mucho Porque precisamente es algo que yo les he dicho O sea, literal Así como ella lo ha dicho Lo digo yo Es más que nada Para mí es difícil sentir algo por alguien Que no veo a los ojos Porque no me toca y no me conoce mucho más Que por lo que hago En lo personal es difícil encontrar a las personas con las que sienta eso No descarto a lo mejor conocer a alguien en internet Pero por el momento no me ha pasado nada serio con nadie Y así estoy contenta ¿Y por qué le pone Hugo a todo? Eso sí no Eso sí yo no Y así estoy contenta